¡Hola! Yo soy Olivia Barrera y esto es el ABC del montaje teatral. El lugar donde encontrarás claves, consejos e ideas para realizar tu puesta en escena. Hoy vamos a hablar del vestuario teatral. De niño siempre se burlaban de mí, pero no sabían que esa persona que conocieron era una oruga en espera de una metamorfosis. Este es mi verdadero yo. ¡No, Pedrito, no! ¡No! Dije vestuario teatral, uno que responde a las necesidades, al concepto y al presupuesto de una puesta en escena. Pero entonces no sé qué hacer, profesora. El director de la obra donde estoy me dijo que me encargara del vestuario y no sé qué hacer. Pues para eso estoy aquí. ¿Quieres saber de qué se trata el vestuario teatral? Quédate con nosotros. El vestuario es el área encargada del diseño y la materialización de las prendas utilizadas por sus intérpretes en una puesta en escena. Todo lo que visten los actores durante una función teatral responde al trabajo y la decisión del diseñador de vestuario. Esta es la persona encargada de visualizar y concretar el cómo se verán los personajes en el escenario para esa obra en específico. Para lograr esto, se parte en primer lugar del análisis del texto dramático y en segundo del concepto de dirección. ¿Y si no sé qué es eso? Entonces ve nuestros otros videos. Una vez que el diseñador sabe qué obra va a montar y qué idea general tiene de la dirección para realizarla, entonces se pone a trabajar con colores, texturas, caídas y sensaciones visuales. Por ejemplo, supongamos que vamos a montar... Déjame adivinar. Romeo y Julieta, ¿no? Sí, Romeo y Julieta. Pero en vez de situarla en Verona de la Edad Media, supongamos que el concepto de dirección implica que su sala en las calles de Nueva York en los años 50's y que las dos familias rivales se componen de bandas callejeras, una estadounidense y la otra de origen puertorriqueño. ¿Y podría haber música, cantos y baile? Sí. Ay, como que me suena a esa versión. Entonces, en este caso, el vestuario no solo tendría que reflejar la época en que se sitúa la obra, los rasgos sociales y culturales de cada personaje, sino también ser útil para cantar y bailar. ¡Alto! ¿Pero cómo hago eso? Primero habría que definir dos cosas. ¿Quién va a diseñar el vestuario y quién va a realizarlo? Son dos acciones distintas que, en ocasiones, corresponden a dos artistas escénicos diferentes, aunque muchas veces puede ser la misma persona. Si en el montaje teatral en el que participas tú vas a fungir como diseñador de vestuario, o serás la persona que tomará las decisiones del vestuario. Entonces, como hemos dicho antes, tendrás que 1. Conocer a profundidad el texto dramático que van a montar. 2. ¿Cuáles son las ideas que tiene la dirección para dicha obra, o sea, su concepto? Una vez asimilados estos dos puntos, siempre en mente que lo diseñado será usado por humanos de carne y hueso, a menos que sea una puesta en escena de títeres u objetos, podrás generar tu propio diseño de vestuario. ¡Vamos a hacerlo! Para realizarlo, tendrás que observar con mucha atención cuál es la intención que tiene el autor con su obra. Y como le pregunto, Shakespeare ya está muerto. ¡Leyendo su obra! Cuando lo lees, vuelves a darle vida a la fuerza que dio origen a sus personajes. Y cuando lo hagas, tendrás que detenerte en cada uno y hacerte las siguientes preguntas. 1. ¿Quién es el personaje? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se comporta? 2. ¿Cuál es su conflicto? Es decir, ¿qué está buscando durante la obra y qué se lo impide? ¿Cómo se siente al respecto? 3. ¿Cuál es su trayectoria? Una vez que el personaje se encuentre en problemas, ¿qué acción toma para salir de ellos? 4. ¿Cómo influye en su forma de ser o de comportarse? 4. ¿Cuál es su relación con los otros personajes? ¿Se lleva bien con todos o solo con algunos? ¿Por qué? ¿Se muestra del mismo modo en todo momento o tiene cambios? 5. ¿En qué ambiente se encuentra? ¿Estamos dentro de un barco en medio del mar? ¿O más bien en una casa adinerada al lado de un río? 6. ¿En qué época se encuentra? ¿Estamos en el año 200 a.C. o más bien a finales del siglo XVIII? Responder a estas preguntas nos dará un margen para entender dos cosas. El carácter del personaje y la circunstancia en la que se encuentra. 6. Piensa detenidamente en esto. 7. Observa la ropa que llevas en este momento, tu calzado, tu pantalón, falda, playera, blusa o lo que sea que lleves. 8. También observa tu corte de cabello y luego observa el lugar donde te encuentras y el año que es hoy. 9. Todas las prendas que llevas responden a quién eres, lo que estás haciendo en este momento, al lugar donde te encuentras y al año en el que vives. 10. Hace 100 años, una persona de tu misma edad, por más parecidas que fueran sus actividades, no reflejaba la misma apariencia que la tuya. Busca imágenes de cómo era la vida hace 100 años y pregúntate, ¿cuál era la relación del espacio de ese entonces con las actividades de las personas? 10. Su vestimenta responde a esas necesidades o era simplemente un adorno que estaba de moda, que ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, sería casi imposible ver en la calle a alguien usando un sombrero de plumas, como el que las mujeres portaban a finales del siglo XIX. 11. A menos que se tratara de un desfile o algo parecido. Y sin embargo, hoy es muy frecuente observar a la gente caminando con el celular en la mano. ¿Te imaginas ese comportamiento hace 500 años? 11. Viajeros en el tiempo. 12. No nos vayamos tan lejos. Piensa en personas de tu edad, que conozcas. ¿Se visten exactamente del mismo modo que tú? Tal vez en un primer momento pienses que sí. Pero si prestas mucha atención, verás que hay diferencias. Esa forma de vestir reflejará desde sus aspectos económicos y culturales hasta su forma de ser. 12. Entonces, ¿ya puede empezar a diseñar? Aún hay algo más que tendríamos que tomar en cuenta. La idea general de la dirección. Por lo general, quien dirige, elegirá una obra que refleje un tema que le interese, por lo que su idea era de la mano con lo expuesto en la obra. Pero hay casos donde la dirección agrega un significado añadido a las obras. Sea cual fuera el caso, el diseño tendrá que conciliar lo que encuentra en el texto y la visión de la dirección. De tal modo que genere su propia visión única de la obra. Ok. Supongamos que quiero empezar por diseñar el vestuario de Lady Capuleto y de la nodriza. Ajá. ¿Ya sabes cuál es la visión de la dirección? Sí. Me dijo que quería situarla en la misma época que Shakespeare. O sea, en la Edad Media. ¿Tengo que vestirlas igual a las dos? ¡No! Lady Capuleto no se vestiría del mismo modo que la nodriza. Pues mientras que una es una mujer de alta sociedad que se preocupa por su familia y su fortuna, por ende, da ciertas restricciones a su hija, además de que aprueba su matrimonio con el joven París. En cambio, la otra se ha dedicado al cuidado de una niña que no es suya, pero está al servicio de la casa. De modo que es simpática, coqueta. ¿Recuerdas la escena con Mercucho? Y es comprensiva con Julieta, al punto de volverse cómplice de su reciente amorío. ¿Crees que dos personas tan distintas y dedicadas a actividades tan diferentes se verían igual? Entonces, no tengo idea de cómo debo vestirlas. ¡Mmm! ¡Tranquilo! Una vez considerado todo lo anterior, podemos empezar con la lluvia de ideas. Habiendo delimitado lo que queremos con cada personaje, comenzaremos a tener una idea previa, una intuición de cómo queremos que se vean las cosas. Para concretarlo, ayudará a que empecemos a buscar referentes. El referente es aquel ejemplo que tienes en tu mente, memoria o emociones, para traducir lo que quieres expresar. Es decir, es tu propio bagaje cultural de lo que conoces, has visto o has vivido. Por ejemplo, si estamos pensando que la obra de Shakespeare sucederá en el medievo, habrá que revisar ejemplos de cómo eran las prendas en ese entonces. Pero no cualquier lado del planeta, sino en Verona, pues ahí sucede la obra. Profesora, ¿cómo ve esta imagen para la nodriza? Mmm, no. Es muy contemporánea. Mmm, ¿y esta? Demasiado fantástica. Mmm, ¿y cómo ve esta? Esta es un buen referente para empezar a trabajar. Una vez que hayas buscado suficientes referentes al respecto y tengas tu listado de personajes y características, entonces es el momento de darle rienda suelta a tus ideas. Pedro, toma hojas, lápiz, colores y pinturas. Todo lo necesario para plasmar tu diseño de vestuario. En él podrás reflejar partes de tus referentes o resignificarlos según las propias ideas que vayas teniendo. Puedes hacer dibujos o un collage con recortes. Aquí eres libre, Pedrito. Eres libre. Sí. Pedro, los actores están esperando allá afuera para poder probarse su vestuario. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Apenas terminé el vestuario del mensajero! ¡La directora quiere ver el vestuario ya! ¡No! ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ah! ¡Aún no es momento de rendirse! ¡Es hora de materializar tus ideas! En un montaje profesional, en este punto entraría otro colaborador del área de vestuario, el realizador de vestuario. Esta persona es la que se encarga, como su nombre lo dice, de realizar, de concretar, de manufacturar el diseño. Es una persona con conocimiento en telas, confección y costuras. ¿Estás listo, Pedro? Para realizar el vestuario, el diseñador, el realizador y todos los involucrados en el área emprenden una búsqueda de telas, hilos y prendas para expresar lo que dicen los diseños. Esta tela me gusta para la capa de Romeo. Mmm... ¿Qué dijimos de las capas? ¡Ay, pero es que son tan lindas! Pero si tú no vas a realizar el vestuario desde cero, también podrías optar por utilizar prendas existentes, mismas que tendrían que modificarse para expresar el diseño. Profesora, ¿qué le parece este vestido para Julieta? Mmm... Me gusta el color, pero creo que habría que modificar esas mangas y el árbol. Bueno, que tampoco el corte era el que se utilizaba entre las jóvenes de alta sociedad de la época de Julieta. Mucho menos si tenías unos padres como los Capuleto. Pero si le hacemos algunas modificaciones... Ahora estás pensando como diseñador. ¿Ajá? Sí... Entiendo. Claro. Ajá. Pedro. La directora está desesperada. ¡Quieres ver el vestuario ya! Estoy listo. ¡Regresemos al trabajo! ¡Gracias! El espíritu de la obra y de la tragedia de los amantes de Shakespeare. Soy una genia por haberte contratado, Pedro. Eh... No me contrató. De hecho, no me está pagando. ¡No importa! ¡Se queda! El personaje es una máscara que oculta al actor individuo. Protegido por ella, puede desnudar su alma hasta el detalle más íntimo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del montaje teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. Por lo pronto, oscuro. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.